Estas imágenes corresponden a las instalaciones del sistema de aguas de la Ciudad de México, denominado Tanque Villa Verde, un viejo en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde se regula el suministro de agua potable en diferentes colonias. Este pasado fin de semana, la jefa de gobierno, Claudia Shannon, anunció que habría sequías en la Ciudad de México y dio a conocer algunos proyectos para enfrentar la sequía. Esto debido a que en el 2020 las precipitaciones pluviales fueron escasas, lo que mermó el abastecimiento del vital líquido en el sistema Kutzamala, por lo cual se hace un llamado a la ciudadanía para cuidar el agua. Habrá proyectos que permitan medir las presiones y controlarlas de manera remota y podrían disminuir las fugas de aguas en diferentes alcaldías y de alguna forma mejorar la distribución del agua potable, sobre todo en zonas que carecen del vital líquido. Y esto es la rehabilitación de pozos para medir el caudal de cada uno de estos, así como habilitar 73 plantas potabilizadoras. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.